Bueno, estamos en una recuperación de la vía principal, a cerca de nueve personas tomaron dos vehículos, dos bucetas, las atravesaron, colocaron los grafitis y en el marco de eso se hizo uso legítimo de la fuerza, despejando la vía, sacando los vehículos de la misma y en este momento continuamos en el desarrollo de esta recuperación de la movilidad. ¿Cuanto a la policía quienes hacen presencia acá? ¿Vemos carros del ESMAD acá? El grupo de diálogo y mantenimiento del orden público es el que ha hecho presencia, como también las autoridades de la alcaldía de Montería, quienes estamos activando un PMU para tomar decisiones de manera colectiva frente a lo que está sucediendo en esta situación de desorden que se está generando por algunos violentos de la universidad. Lo que entendemos es que hubo algunas inconformidades al interior de algunos estudiantes de la universidad y han expresado esos inconformismos con esta situación y más adelante estableceremos más situaciones que hayan generado el bloqueo de la vía.